demuestra que una función es la inversa de la otra tenemos f de x es igual a 2x al cubo menos 5 y g de x es raíz cúbica de x más 5 sobre 2 entonces lo que tenemos que hacer es hallar la inversa de cualquiera de los dos en este caso vamos a hallar de f de x va a ser igual 2x al cubo menos 5 hallamos la inversa paso 1 nos indica que debes de reemplazar f de x o cualquier otra función puede ser h de x g de x por y entonces y va a ser igual 2x al cubo menos 5 tenemos el paso 2 x va a ser igual a y donde veas x reemplazas por y entonces tenemos x va a ser igual 2y al cubo menos 5 ahora el paso 3 despejar y entonces tenemos x este está restando para el otro lado a sumar y va a ser igual a 2y al cubo está multiplicando el 2 va a ir a dividir a todo vamos a sacar raíz cúbica a todo y nos va a quedar ordenando y es igual a x más 5 medios todo esto elevado al cubo y de esta manera estamos demostrando que la función es la inversa de la otra si f de x menos 1 es la inversa de g de x y es la inversa de g de x y es de g de x y la inversa